Yo diría hay que darle tiempo, que seleccione a su gabinete más cercano. Yo personalmente le recomendaría que recurra a independientes profesionales capaces para enviar señales claras de tranquilidad a los mercados, tanto nacionales como internacionales. Pero creo que en unas dos o tres semanas puede tener un ministro de Economía y un presidente del Banco Central. Todavía no le han dado el credencial oficial de presidente electo. Estamos apoyando, es un apoyo vigilante. Lo hemos apoyado para la elección y lo estamos apoyando ahora al inicio para acomodarse en la silla presidencial. Tomar vuelo y dejar que alce su vuelo y se va. No habá un co-gobierno, ni en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo. Salirse del marco democrático, violar la libertad de expresión, violar los derechos humanos, romper las reglas del juego y el Estado de Derecho. O seguir los pasos de Hugo Chávez. Si lo hace, no únicamente romperá la confianza y el apoyo de Perú Posible, sino que Perú Posible liderará una vez más una recuperación de la democracia para consolidar las instituciones y para que el crecimiento económico no se trunque. Todavía no he terminado mi duelo, ni he cerrado mis heridas. Pero sí sé quién lo provocó. Lo provocó un presidente Alan García Machiavelli, que jugó en paré con Keiko Fujimori, porque tiene un pacto de impuridad. Tú me cubres la espalda y yo te cubro la mía. Impidió que yo ingrese a la segunda vuelta para que dequee de Keiko Fujimori. Él piensa que yo lo iba a perseguir. Bueno, en mi corazón y en mi mente no hay espacio para el rencor ni la persecución. No he perseguido a Fujimori o a Vladimiro Montesinos, que me hicieron de todo en los 2000s, mucho menos a Alan García.